El presidente, para que la propuesta de la presidenta se mantenga, se mantenga el toque de queda, la presencia y obtener un nacimiento que sí, somos nosotros, señor presidente, el nacimiento de varios poderantes del Instituto Nacional. El objetivo es que se mantenga la presencia, la presencia de todos los barrios, el toque de queda, que todos los negocios se cumplan, el nacimiento y el uso de las maneras. La presencia de los barrios, el nacimiento de los barrios, el nacimiento y el nacimiento de los barrios.